Y si te olvides, pues se nos llevo hoy Me emborracharé, salud, salud Y no te quiera cerveza Así Y si se la salen, me acompañan, ¿cómo dices? ¡Fuerte! Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus presiones, por tus enganos Por enamorarte, por ilusionarte, en el tiempo de amar ¡Ahí! ¡Chica cintura! ¡Así! Me emborracharé ¡Salud! ¡Fuerrito! ¡Y tres días que no te trajeron! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Ay! 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 Sin tomar Berdida Perdera Empre um La Vivieron La raicción La La Esas que existen vientos en el dolor ¡Así! ¡Sin amor! ¡Vamos al de nuevo! ¡Se te trañaron! ¡Como dice! ¡Chica, suerte! ¡Muy borrachones! ¡Muy borrachones! ¡Ustedes! ¡Fuerte! ¡Muy borrachones! ¡Muy borrachones! ¡Es mi culpa! ¡Es mi culpa! ¡Y tus mentiras! ¡Por tus fricciones! ¡Por tus sueños! ¡De enamorarme! ¡Por el ilusión! ¡Aquí no me va a dar! ¡Sí! ¡Sin amor! ¡Sin amor! ¡Sin amor! ¡Es mi culpa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Muy borrachones! ¡Muy borrachones! ¡Sí! Y se viene, y se viene la tortita, alegría, alegría, que llegó el grupo 5, vamos a cantar el capillón de Tijú, y se viene la tortita, alegría, que llegó el grupo 5, vamos a cantar el capillón de Tijú,